Ay que lindo te ves Sentada en tu casa llorando esperando que llame Estás sufriendo por mi No es por nada pero yo disfruto que el karma te gane Baby no es maldad Ni es por engreída Pero ojo por ojo, diente por diente, ley de la vida Hoy solo salí pa' janguear, pa' beber No hubo tiempo de pensarte Hace rato subí de nivel y tú tan low para rogarte Ni en pintura te quiero ver Entre mis celos ya te borré Ni en tu sueño cuesta pa' ti Cuidadito te caes de la nube en la que tanto tiempo te tuve Mira que QQ Derrochando flow y sin pasarela like Miu Miu No soy italiana y me siento vela La mexa que tiene todo el mundo loco Convierto en oro lo que yo toco De toda la baby tu favorita Pero esta baby hoy solo salí Pa' janguear, pa' janguear, pa' beber No hubo tiempo de pensar No hubo tiempo no, no hubo tiempo no Hace rato subí de nivel y tú tan low para rogarte No, 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 no Ni en pintura te quiero ver Ni en pintura te quiero ver Entre mis celos ya te borré Ni en tu sueño cuesta pa' ti Cuidadito te caes de la nube en la que tanto tiempo te tuve Cuidadito te caes de la nube en la que tanto tiempo te tuve